Buenas noches mi gente, ahora si, vamos a gozar, se ves, se te olvidé, se te dije que ya te olvidaría, que creíste, que iba a sufrir, pero no, se te olvidé. Ya te olvidé, que no lo creas, se lo juro y te aseguro, mujer, ya te olvidé, que creas que mento yo y te digo por llamar tu atención, ya te olvidé. No siento nada de lo que siente ayer, mucho por ti, ya te olvidé, mujer, y ahora que ha pasado el tiempo, y sin querer te vuelves a encontrar, en mi corazón ya no hay más rendimientos, para volverte a amar. Y aunque me digas si quieres que me quede, libre de Dios, que me vuelve a enamorar, por lo que otra mujer que me quiere, ya te olvidé y soy feliz de verdad. Ahora siempre una mujer, que si me quiere de verdad, escucha, con ese sabor, porque somos internacional pacífico. ¡Eso! ¡Y la gente gozada ahí! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y un amigo! Y el marco musical, siempre conmigo. Te dije, ya no llenadores, ya no sufran más. Si ella se va, su vista vendrá, y va a saber que te va a ayudar, te va a ayudar. ¡Y un amigo! ¡Ey, ey, ey! ¡Olvídala! ¡Déjala que se vaya! ¡Déjala que se vaya! ¡No te vayas! Ya te olvidé. Aunque no lo creas, se lo cubre y te aseguro, mujer. Ya te olvidé. Aunque creas que miento yo y te digo por llamar tu atención. Ya te olvidé. Ya te olvidé. No siento nada de lo que se te ha hecho por ti. Ya te olvidé, mujer. Y ahora te ha pasado el tiempo, y sin querer te vuelvo a encontrar. En mi corazón ya no hay más sentimientos para volverte a amar. Y aunque me digas, si quieres que me quede, si pretendas que me vuelve a enamorar. Y ahora lo ocupa otra mujer que me quiere. Ya te olvidé y soy feliz de verdad. Ay, vete, mujer. Ya te olvidé. ¿Cómo dice? Ay, vete, mujer. Ya te olvidé. Y ahora ya pasaba el tiempo, y sin querer te encuentro a encontrar. En mi corazón ya no hay más sentimientos para volverte a amar. Y aunque me digas, si quieres que me quede, si pretendas que me vuelve a enamorar. Y ahora lo ocupa otra mujer que me quiere. Ya te olvidé y soy feliz de verdad. ¿Cómo dice? Ay, vete, mujer. Ya te olvidé. Maduro. Ay, vete, mujer. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Ahora sí, seguimos con manos. ¡Qué rico! Juan y el Estado y su Internacional Pacífico. ¡Vivas! Con la mano hacia arriba. Aquí, a ver. Vamos a regalar, vamos a regalar. Por acá. Eso. Acá también. ¿Quién te rastas? ¿Quién te rastas? ¡Síguelo! ¡Síguelo! Y la gente gozando y bailando. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se te olvidé! ¡Se te olvidé! ¡Z裝! ¡Mupas en el cielo! ¡Gracias por ver!